La Cámara de Diputados Fue entregado por el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador para su aprobación. Tras este hecho, el expresidente Vicente Fox Quesada apoyó a los diputados del PAN que tomaron la tribuna en San Lázaro ante el planteamiento del gasto para el próximo año. Fox dedicó unas palabras a los legisladores del PAN para regresar al poder y derrocar a Morena, ya que aseguró que si ya vencieron una vez al Partido Revolucionario Institucional, PRI, lo harán con el partido del presidente de México. Por medio de Twitter, Fox publicó, nos recuerda a los tiempos de la dictadura perfecta y el autoritarismo del PRI. Tantos esfuerzos, tantos sacrificios de los mexicanos para regresar a lo mismo con Morena. Ánimo pan, lo superamos y les vencimos un vez, lo haremos de nuevo. Defender la democracia es brega de eternidad. Dezembro 19, 2018 Por su parte, los diputados del PRI abandonaron el recinto del Congreso porque no se logró llegar a un acuerdo sobre el paquete fiscal que se aplicará para el siguiente año. El gobierno federal ha propuesto diversos ajustes económicos como parte del Plan de Austeridad que promueve AMLO, esto ha generado protestas en la Cámara Baja de los grupos parlamentarios de oposición. Con información de Twitter, de México. News y Excelsior Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.